¿Pero cuándo, Maricel? ¿Dónde, mi hijita? Ay, Maricel. Ay. Ay, Maricel. Ay, Maricel. Ay, Maricel. Ay, Maricel. Ay, Maricel. Ay, Maricel. Perjudicada, Dios mío. Perjudicada. Perjudicada, madre mía. Y en la escalera. Tía, esa palabra ya no son hechos tiempos. No, perjudicada. Además, a cualquiera le pasa. Pero no. Eso no podía pasarme a mí, Dios mío. No sé lo que le está pasando a Maricel, madre mía. No. Yo que me he sacrificado tanto por ella. Que la he cuidado tanto. Es que yo no sabía, mamá. Tú te callas, Maricel. Maricel. Y yo lo que tengo... Es que salieron los mismos a buscar a este canalla para que reparen sus palos. Maricel. Maricel. Yo tengo que decirte otra cosa. Maricel. 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 Es que también estoy embarazada. Maricel. 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 Ya tú terminaste, Maricel. No tienes ninguna otra noticia. Maricel. Te falta algo más por decirme, Maricel. Contestame una cosa, pero rápido, Maricel. Maricel. Es Alfredo el padre de la criatura. ¿Este estudo tiene lo que nos queda? Sí. Eso es lo que me has dado para los restos de la casa. No, pero ese no se puede tocar. ¿Qué? ¿No te alcanza? No sé. Tengo que ver a los socios de mi papá. ¿Y por fin? Cuéntame. ¿Vas a comprar las pieles? Todavía. Ten cuidado, Lázaro, mi amor. No te creas que no lo he pensado, ¿eh? Aunque te parezca lo contrario por mi constante negativa. Tú no sabes qué feliz me haces, Ernesto. Yo sabía que al final se iba a imponer tu sensatez. Por suerte, no he dejado de pensar y de trabajar en función de tu exposición. Bueno. Pero yo no te he dicho todavía a ti que voy a exponer, ¿eh? ¿Cómo? Pero si tú misma me... Mi hermanita, mi hermanita linda. ¿Cuándo tú me dejarás decidir a mí por mí mismo, eh? Muchacha, aprende a escuchar a la gente. La gente también tiene sentimientos, le gusta decidir sus cosas, ¿no? Ya estás hablando como esa muchacha. No, no, no. Pero no es mi interés... ...llevar esta conversación hacia reproches inútiles. Por favor, vamos a seguir conversando como hasta ahora. Como hace tiempo que no hacíamos. Me hace mucha falta conversar contigo, ¿viste? Yo te quiero mucho, Ernesto. Y solo aquí contigo logro descansar y relajarme. Entonces, mucha falta. Por favor, déjame que te ayude. Está bien. Pero me dejas decidir a mí por mí mismo, ¿eh? Ajá. ¿Seguro? Está bien. Yo soy feliz con saber que... ...que tu negativa no eran caprichos vanos por irme a la contraria. Miro ese lienzo... ...y sé que has vuelto a pintar y ya. Con eso soy feliz. Ya está. Hablé con Jorge y quedaste matriculada en el curso. Bueno, pero habla bajito, que Lázaro está allá arriba. ¿No es miedo? ¿Está enfermo? Después ya te explico. Vaya, 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 vaya. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Ahí. Ah, por cierto, Adriana te dio una noticia. No, me dijo que hablará bajito, pero... ...noticia, no. Ah, ¿no? Díselo, mi cielo. Mira, Adriana definitivamente... ...desistió del curso. Anda, Adriana, díselo. Oye, no eres nada del otro mundo, ¿no? Además, no sé, Jenny no es tu mejor amiga. Eh... Espera, es que no, no, no entiendo. ¿No entiendes? Si que yo pensé que hablaba español. Ahora resulta que la estrellera se quedó más bien. Ay, Lázaro, no seas pesado. Yo soy todo lo pesado que me da la gana. Lázaro, oye, por favor. Lázaro, no me sigas diciendo estrellera. ¿No? Vaya acá, tú no siempre estarás, que si... ...la conjunción de Marte con Júpiter, y que si la casa de Acuario... ...y que si las lunas nuevas... Sí, pero eso no te da ningún derecho a decirme estrellera. Ah, y para que te enteres... ...ahora mi interés ya no son las estrellas... ...sino las runas, ¿eh? Y bueno, me voy porque yo pienso, de verdad, que la luna nueva... ...le está haciendo bastante daño a Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasa, Jenny? Su Adrianita. Su Adrianita que está medio loca. Ahora resulta que no va al curso. Allá que le entiendan. ¿Sabes? Estoy realmente emocionada. ¿No sabes qué alegría me das? Ni que tú nunca hubieras visto un cuadro mío. Pero no es por eso, tú sabes perfectamente bien cuál es el motivo. Por cierto, veo que has comenzado con una nueva temática. Sí. Tú sabes que eso fue raro, ¿no? Es una cosa que ni yo mismo me explico. Apareció el tema, lo tenía ahí... ...y de pronto vino la imagen y la plasmé ahí en el lienzo. Por lo menos, atrás quedaron las angustias. ¿No? Bueno, no te creas que ahora viene... ...una angustia peor, ¿no? Ahora con este tema que tengo en mi cabeza... ...es empezar a... ...a ver imágenes y a... ...y a plasmar. Ernesto... Y esto de... ...abandonar la temática que venías trabajando... ...¿no atrasará la exposición? Mi hermana... ...yo a ti no te he dicho que ya me decidí... ...de poner nada. ¡Nesto! ¿Qué pasa, bienvenido? ¡Bienvenido! 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué no tú lo preguntas tú que eres su madre? ¡Ay, Maritere! ¡Háblame, Maritere, por favor! ¡Dime quién es el progenitor Maritere! ¡Dime quién es el progenitor Maritere! ¡Dime quién es Alfredo el canalla! ¡Es que no sé! ¡Ay, Dios mío, que va esto demasiado! ¡Esto es demasiado! ¡Yo no puedo más! ¡Que va! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Esto no puede ser verdad, Dios mío! ¡No puede ser verdad! ¡Mi corazón lo resiste más golpe! ¡Ya llegué a mí! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Tía! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Dale eso, mi prima! ¡Dale eso! ¡Tía, tía! ¡Tía! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Cuántas veces tengo que decir que quiero a Bienvenido en esta casa! ¡Que no lo quiero de mandadero por el barrio! ¡Ahí lo tienes! ¡Le perdió no sé qué a no sé quién! ¡O no sólo porque lo va a usted a saber! ¡Pero carga él! ¡Cuántas veces tengo que decir que lo quiero aquí! ¿Ahora qué tú vas a hacer, Francisca Talbajal? Porque Bienvenido no es responsable de esos actos. ¡La responsable eres tú! ¡Dime! ¿Qué vas a hacer? ¡Shh! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Shh! ¡Linda! ¡Ya! ¿Pero te vas a ir así? ¿Sin desayunar ni nada? No te preocupes. Yo como cualquier cosa por ahí. ¿Está bien? Además, estoy apurado. ¿Vas a hacer el negocio? Bueno, voy a ver si me pongo de acuerdo con los socios del papá, para ver si me vendan las pieles, me cuadra el precio, no sé. Voy a esperar temprano este. ¡Lázaro! ¡Lázaro, mi vida! Cuídate. Mamá, ¿por qué no tomas la pastillita esta, mira? ¿Quieres que te la machaque? ¿No? ¿Y las goticas sí? ¿Cuántas son, mamá? Vente. Bueno. Y aquí están, mira. Tómatela, ven. Dale, mamá. Mamá. Yo... ¿Qué? 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 ¿Que tú sientes lo que sucedió? Eso tío lo sabe. Lo que pasó, pasó. Y ella tiene que comprenderlo y no tiene remedio. No, no, sí, pero es que yo, yo... Pero, no espero que valga. Ahora, lo más importante es que tía tiene que reposar. Y no puede recibir emociones fuertes. O tú quieres llevar la muerte de tu madre en tu conciencia por el resto de tu vida. Ay, Alejandrina, ¿eh? No aprietes tanto, que aquí hay Teresita para rato. No, no, y yo tampoco quiero que mamá se muera. ¡Ahora no! ¡Desvergonzada! Mira que no sabe quién es el padre de la criatura. Y tú dices que esto no tiene remedio, ¿no? Pues yo te voy a hacer un cuento. Toma. Alfredo va a pagar el plato roto. La fuente y la vajilla completa. O me dejo de llamar Teresita. ¡Y no pienso cambiarme el nombre! Ay, mamá. Rocío, apúrate, que alguien es el privilegio de que tu madre se levantó temprano para acompañarte. No veo nada ahí adentro. No creas que tenga mucho tiempo. Solo es justo para llevar a la niña hasta la escuela y después hablar con la profesora de baile español. Ay, qué ganas tengo de que esta chiquilla se acabe de poner los claveles y la peineta. Y el vestido que le hizo su tía Adriana tan lindo que le queda. Mira, no me hables de esa ahora, por favor. ¿Qué? ¿Y por qué tú hablas así de tu mejor amiga? Es que Adriana debe estar loca. El trabajo que costó que se decidiera pasar el curso. Y ahora resulta que no quiere ir. ¿Pero y eso? No, no, yo no sé qué le voy a decir a Jorge. Porque él la inscribió por tratarse de mí, porque ya no había más capacidades y porque ella era mi mejor amiga. Pero sin ninguna explicación. No, no, ni la dio ni me interesa. Ahora soy yo la que no quiere conocer sus razones. Ya estoy. Mi niña, ¿pusiste el diotar en la mochila? Claro, abuela. Mami, ¿por qué no me enseñas ahora el anillo que te regalé Ismael? Es que ahora no tenemos tiempo. Vamos, despídete de tu santa abuela. De tu esclava abuela, dirás. Vamos. ¿Se puede? Pasa. ¿Tú te sientes bien? Sí. No querías verme, ¿eh? No sé por qué tú dices eso. Tú sabes muy bien por qué, Francisca. ¿Cómo es ahora? Sílvase usted, ¿no? Francisca. Yo quiero pedirte perdón por lo que ocurrió. Bueno, cuando se pide perdón es porque hubo falta. Lo acepto. Hubo falta. Es que no siempre encontramos las palabras que queremos decir, ¿entiendes? Por eso mismo. Por eso mismo uno tiene que reflexionar y no dejarse llevar por la soberbia. Francisca. Francisca, no hagas leña del árbol caído. Yo vengo a pedirte perdón. Tú no puedes olvidarte de lo que pasó. Ay, ya, ya, María Antonita. No hablemos más de perdón, ¿ya? Es que yo no soporto que bienvenido esté todo el día por la calle. Siendo en las merri de la gente. El monigote, ¿entiendes? Yo solo quiero protegerlo. Porque protegiéndolo a él te estás protegiendo a ti misma, ¿no? ¿Por qué tú no reflexionas un poco sobre eso? ¿Hasta cuándo tú vas a vivir sin demostrarle tu cariño? Ay, María. Ahora a mí, tú vienes a disculparte conmigo, ¿eh? ¿Por qué no lo buscas a él, eh? Y le dices todo lo que tú lo quieres. Le das tu cariño. Yo nunca voy a suplir ese cariño tuyo, María Antonieta. Búscalo. Que tú sabes dónde encontrarlo. Me gusta. Puedo darle a ti. Sí. Buenos días, Nico. Bueno. ¿Ya tomó un café? Sí. Nico, ¿usted está bravo conmigo? No, porque a lo mejor yo sin darme cuenta hice algo que lo molestó. A mí precisamente no. Pero para el caso es lo mismo. Bueno, pero explíquese. Explíquese porque no lo entiendo. Te lo voy a explicar bien clarito para que lo entienda. A mí no me gusta estar dando rodeo para decir las cosas. El daño que te estás haciendo a ti, me lo estás haciendo a mí. Y aunque tú no lo creas, Jenny también. Ah, ya. Es por lo del curso. Adriana, ya tú eres mayorcita para saber lo que te conviene y no te conviene. Y terminé. Me voy, que se me está haciendo tarde. Nico, ¿y por fin lo de su trabajo? Caminando. Y que se me está haciendo tarde. Dij acá. Yo soy músico. ¿Tú? Mira el susto que me has hecho pasar. Oye, no tienes que gritar tanto para que yo sepa que tú estás aquí. Fran, Fran. Oye, oye. ¿Tú sabes si el Néstico está allá arriba pintando? No, no, Francisco. Por cierto, no lo vas a ayudar, ¿eh? ¿A ti no te gusta eso? Arreglarle las pinturas y prepararlo. Oye, oye, bienvenido. Vamos a tenernos que tomar un tilito por la noche. Porque estuviste toda la noche dando brinco para acá, brinco para allá. Y yo, mira, con los ojos como una lechuza. Espera. Hoy tú no tienes ganas de hablar, ¿verdad? No, Francisco, no. ¿Se puede saber cuál es el motivo? Sí. ¿Cuál? A ver. ¿Qué pasó? Sí. ¡Yo! Pero, chiquita, yo no perdí la direta de FIFA, tú, tú, tú. Ya, mi amor, ya, ya sabemos que se te extravió. No, se me extravió, FIFA, 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 no, FIFA no lo busco bien, no lo busco. Está bien, está bien, está bien, está bien, pero no te pongas así por eso. Ya nadie está molesto contigo. Mira, si hasta María Antonieta te pidió disculpas, ¿no? A ver, ¿tú no la viste ahora en el garaje? Ah, co... No, 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 no me fui, no la quiero ver, no. Ay, bienvenido, 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 bienvenido. María Antonieta te quiere mucho, mi amor, ella te quiere mucho. Sí, me, me, ¿qué eres? ¿Qué? ¿Es que? Es que yo no sabía que las medidas se tomaban con las manos. No, sencillamente yo estaba comprobando si había bajado de peso, ¿no? ¡Ay, 6 centímetros! Ay, Jorge, hazme el favor si parecías una boa y ella, la ovejita, dejándose tragar. ¿Ustedes por casualidad hablan de mí? No, pero no te lo puedo. Eva, estaba diciéndole... Jorge me decía que ayer cuando te estaba tomando las medidas, estabas en 86, 58, 86. Uy, que se aguante la Campbell porque ahora yo sí creo que arrasas en este desfile. Bueno, vamos a ver porque ahora en este... la estrella fue Camila, ¿no? ¡Hola! 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 Camila, Camila! Camila es mi amiguita. ¡Felicidades! 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 ¿Qué meteorología de qué, chico? ¿Meteorología de qué? Señora Arianda. También papá me dijo que tú la cogiste ayer en grande. Ven acá. ¿Tú no te harás aquí por lo de Jenny? Oye, pero este papá es un noticiero. ¿Qué voy a decir? Ah, Lázaro. Yo no pensaba venir más por aquí porque tú has visto cómo está esto. Esto está mosqueado. Y por otro lado quiero ver si refresco un poco el edificio ese. Oye, estar ahí lo menos posible. Oye, lo menos hasta que a la señora esa se le olvide todo. Yo estoy convencido que a mí no me va a acusar ni nada de eso. Pero por si acaso, ¿o tú no crees? Sí, sí, es lo mejor. Además, si no te acusó cuando la cosa estaba en caliente... Ven acá y el negocio de las pieles por fin qué. Oye, ¿qué te pasa, Lilo? ¿Qué te pasa? Tú estás loco. Habla más alto, públicalo. El negocio de las pieles lo voy a acuadrar hoy. Oye, me lo van a esperar en tu casa. No hace falta, porque esto está... Esto está... Buscado C-Pesa. En barco. Ya le he buscado C-Pesa. Por favor, no puedo dejárselas todas. No me comprometan que esto no es un trabajo particular, esto es para la casa. Mira esta foto. Ustedes pueden esperar todavía unos días. Atiéndeme, mira. Déjame... Mauricio, mírame a mí, mírame. Déjame esta, que es de ambiente general nada más. Bueno, quizás esa te la puedo dejar, sí. Esa. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. No, no, no. Hay cajado, se ve, Jenny, aquí. Mira esto. Me voy, porque el veneno me llega hasta aquí. Jenny, por favor. No me vas a dejar así que hago los comentarios. Tú sabes cómo es el ambiente, ¿no? Mira, estas son para ti. Las mejores y donde están más bellas. Ay, muchas gracias. Pero te vas a quedar sin ninguna. Me importa. Ah, te las dediqué por detrás. Espero que el obro no se moleste. Sí, no te hagas la sorprendida. Tú misma me lo dijiste. Acompañada, comprometida y para casarte. Ay, Mauricio, tú como siempre, tirándolo todo a broma. Pues mira que no, que hablo muy en serio. Puedo mantener la esperanza. Bueno, he hecho el timbre, caballero. No hay más que hablar. Bueno, hermanito. Oye, me le han hecho tremendo desprecio a la mortadella que... que vende Ciro Caracrimo, ¿no? Nos vemos, hermanito. Bueno, ha sido un placer. Oye, yo lo llamo. Te lo dije y no es mentira. ¿Viste qué clase de negocio, caballo? Oye, conmigo no hay caída. Depósitate. Oye, ¿tú conoces los tipos de estos bien? Pídate de eso, que esa gente no lo podamos echar. Delincuente. Oye, aquí lo que vale no es el tipo. Mira el tipo de bobo que tengo yo y soy la mata. Deja eso. ¿Sí? Permiso. Ah, Mauricio. Adelante. Gracias. Supongo que habrás visto ya el artículo que salió en el periódico sobre... sobre el desfile. No, no he tenido tiempo de ver nada. El trabajo me lleva al trote. Y tampoco estarás enterado de que tu amigo ya comenzó a pintar, entonces. Oh, qué buena noticia. Ah, ¿ves? Ahora lo que falta es un empujoncito para que se entusiasme con lo de la exposición. ¿No crees? Seguro. Pero bueno, yo creo que todo es cuestión de tiempo, ¿no? Tú tienes mucha razón. Tiempo. Tiempo, pero el tiempo pasa. Si tu amiguito se enterara de que el tiempo no espera por nadie... Por cierto, tengo que hablarte algo precisamente relacionado con el tiempo. ¿Te acuerdas las fotos que hicimos para la campaña publicitaria del desfile? Se las di todas a los medios de prensa. Y entonces, ahora tengo a los visitantes pidiéndome un dossier. Bueno, precisamente, yo le traigo aquí las de la noche del desfile. ¿La noche? Sí, pero esas son las de la pasarela. No sé, pero yo pienso que serían mejor las que hicimos. Las que hicimos en el estudio para la campaña. Ah, ya. Las del dossier, de cada modelo y todo esto. Sí, sí. Esas son mejor que estas, definitivamente. Pero, ¿sabes qué? Las necesito para ayer. Así es que, ¿qué te parece si me las traes mañana por la mañana? Sí, sí. El tiempo no espera, amigo. Es todo. Tenemos poco tiempo. Sí, eso es todo. Oye, y no te preocupes que este mes, este mes sí sale tu salario. Te lo garantizo yo. Bienvenido. ¿Qué te pasa, eh? ¿Quieres pintar un poquito? No, no. ¿Eh? No. ¿Tú te sientes mal? No. ¿Mm? No. Dale, ven y pinta un poquito conmigo, ¿verdad? No. Dale, chico. Mira. Vamos a hacer una cosa. A ver. A ver, mi capitán. Agarra aquí los colores. Arriba. Yo te voy a pintar aquí un mar. Fíjate, yo voy a pintar y tú le das colores. ¿Eh? Te voy a pintar aquí un barquito. Un botecito. Y un pescador. Arriba, tú le das colores, ¿eh? Dale. ¡No! ¡Dale, chico! No quiero, Néstor. Bueno, a ver qué quieres que te pinte más. ¿Eh? Dale. Néstor. Tú. Dime. Tú. Tú me. Tú a mí. Tú me. Tú me quieres. Claro que yo te quiero mucho, mi marido. Y marido, yo también te quiero mucho a ti. Vamos a pintar, dale. Todos los colores. Saca los colores. El azul. ¿Cuál es? El azul. Pinta el mar. Dale. Mira, yo te quiero grande a ti como este mar que está aquí. Mira. No. No. Como el... A mí me gusta... Como el sol. También, como el sol. No se va a pintar un sol grande aquí, ¿así? Gladys, y usted como siempre, ¿eh? Ay, hija, en la casa nunca se acaba. Bueno, no es una cosa, es la otra. Jenny, aquí está Adriana. Acomódate. Que tu amiga está en no sé qué meditación nueva y ya tú sabes. Está bien. Yo voy a seguir en lo mío. Sí, sí. No tengo pena, no se preocupe. Yo sé lo que es eso. Oye, ¿te contó el escándalo que dio el sinvergüenza de los saltos? Sí. Buenas. ¿Cómo está la señora? Muy bien. ¿Y cómo estás tú? Yo bien. Gracias. Qué bueno. ¿Y esa cara? ¿Llegaste a alguna conclusión en tus meditaciones para tratarme así? ¿O las lunas te dijeron algo? ¿Te estás burlando? Bueno. Pues mira. Que me hablaron de ti. Ah, sí. No me digan. ¿Qué te dijeron? Que te arrastran las malas influencias. Y pierdes viejos amigos. Estás en una etapa negativa. Estaba. Así que por lo visto, las runas esta vez te traicionaron. No pienso perder tu amistad con nada del mundo. Cambia esa cara, bruja. Voy a empezar el curso. Néstor. 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 Ya, mira. Ya, ya esto está listo. Nada más me falta ponerte el cotorroncito este que a ti te gusta. ¿Tú ves? ¿Y tú qué dices? Que tú no eres el más rápido. ¿Eh? Vamos. Vamos a comer algo. Tengo. Que yo tengo tremenda, tremenda hambre. Bueno, dale, baja tú que llevo el pañén cuando termine esto. Ah, está bien. Dale. Bueno. Nos vemos allá abajo. Sí, aliméntate. Hola. ¿Te ayudo? Sí, dale, ayúdame un poquito. Ay, me alegro tanto por ti. Has entrado en la senda del progreso, como dicen las runas. Y mi tía de camajuaní. Pero a ver, a ver. ¿Cómo fue que convenciste a Lázaro? A Lázaro no lo convencí. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo fue? Ay, Elena, por favor, no me vayas a decir mañana que entonces... ¿Cómo es que no hablaste con Lázaro? Jenny, ni se lo dije, ni se lo voy a decir. Pero... ¿Te puedo asegurar que me voy a convertir en una diseñadora famosa? ¡Aquí se habla! 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 Esa panadería se había convertido en una salación, ¿tú? Salación es la del jefe de almacén y la del administrador. Tú saliste por la ventana, pero ellos... Por el techo. Oye, los compadres, ¿cómo sabes? Bueno, ellos sabían lo que hacían. Sí, pero Marlene, oye, son mis socios, los compañeros de trabajo míos hace una pila de años que tú quieres que diga que qué, que me alegro. Oye, hay que tener... Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy, te lo doy, y te lo doy. Adivina. Ay, papá. Papá, ¿tú me compraste un regalito a mí? Mejor que eso. Una sortijita, papá. No te tires más, que no tienes capacidad. Voy pa' ti. Ay, papá. Tan, 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 tan. Mira esto. Una cadenita. Psh, ciérreme los ojos. Cierra, Marlene. Hasta que yo no te diga no habrá. Una sortijita, papá. Mira. Foto familiar de los cabezones. Ay, papá. Trabaja. Ay, papá. ¿Viste? Pero, papón, pero ¿y esta cantidad de dinero? He de explicarte en un momento. ¿Tú sabes? El química había con las... Ajá. Pues nada, este es el fruto de mi labor como intermediario. Lázaro fue a ver a los tipos de las pieles, le pidió una rebaja, los tipos a él se dieron, le dio menos dinero, pero mi melón ya estaba adelantizado y hablaba con los bárbaros, así que me lo entregaron y sofectamente. ¿Qué te parece? Dime. ¿Qué que me parece? Que esto es mucho dinero, papá. Para ti, mi corazón. Ven. Ven, que nos vas a dar un abrazo. Eh, un abrazote. Ay, Marlene. Papá, pero qué rico todo está, papá. Ya está, que me veo verde, ¿eh? Ay, papá, pero ahora... Qué medida, ¿qué? Ahora sí tenemos más dinero, ¿eh? Claro. Podemos pensar en el futuro. Por supuesto. Eso es. Y todas las cosas que nosotros necesitamos. Exactamente, el televisor, el refrigerador. ¿Y el niño, papá? No, pero por qué? No, pero por qué. No, pero por qué. No, pero por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita me la sé de memoria. Mira, ahí al lado de la cama hay unos libros que están de lo más interesante, mira. Sí, pero segurito que ninguno de esos libros es más atractivo que tú. Sí, tú sabes, pensé mucho en el tiempo que estuvimos separados. Estaba muy triste. ¿Y a ti? ¿No te pasa lo mismo? ¿Me extrañaste? ¿No? ¿No? Claro que sí, chica. Lo que pasa es que, como tú nunca me llamaste aquí a la casa, yo pensé que no ibas a volver. Entonces tenía que ser yo la que hiciera algo por esta relación. Sí. Pero ahora nada, y nadie nos va a separar. Vamos, 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 vamos a comer algo, vamos. No, 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 no. Vamos a comer algo, ¿verdad? Sí, chiquito. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ay. ¿Qué tal, Daniel, cómo estás? Bien. ¿Y tú? Uy, yo estoy destruida. Ponme los pies aquí que te voy a dar un masajito. Uy, qué rico. Sí. Estás tensa. Uy. Oye, ¿qué sabe de Mauricio, eh? De Mauricio nada, no lo he visto. ¿Por qué? Me hace falta saber de él porque me tiene medio embarcada ahí. Es que debo completar los dossiers de la casa para unos clientes que se lo van a llevar. Y a estas horas todavía Mauricio no ha aparecido con las fotos. A lo mejor ha tenido alguna complicación. Sí. Qué bien se ve que es tu amigo. Oye, ¿por qué tú no me haces un favorcito? Dime. Llegate a casa de Mauricio, anda. Y si no está, déjale el recado. Dile que necesito esas fotos urgentemente. A sus órdenes, mi general. Gracias. Ay, qué bueno que viniste. ¿Qué pasa, mi general? ¿Está ahí? Ay, Jenny. ¿Qué me pasa? Ya deja eso, hija. No, salió. Ay, Jenny. Déjate de bobería. Ya te dije que no está. No es ninguna bobería. Tú sabes que tenemos que ser cautelosos para que esto no se nos deje perder. Y Lázaro es el principal obstáculo. ¿Tú te crees que esto es una novela policiaca, eh? Bueno, mira, escucha. Tienes que presentar una carpeta de diseño como muestra de todo lo que tú sabes hacer. ¿Pero tú no me dijiste que ya me habías matriculado? Adriana, Jorge lo que hizo fue asegurarte la matrícula para que no se agotaran las capacidades. Porque se trataba de mí. Bueno, que tú quieres, eso es así. Mira, puedes presentar la que tú me enseñaste. Es que ya eso no lo tengo. ¿Por qué no lo tienes? No. Lo rompí. ¿Que lo rompiste? Ay, Adriana, ¿pero cómo es eso? Ay, Jenny, ya, mira. Olvida eso. Los diseños no están. Ay, Adriana. Pero puedo trabajar en otras ideas si tú quieres. ¿Pero en qué tiempo, Adriana? Ay, yo te mato. Ay, cálmate, Jenny. Cálmate, a ver, a ver, ¿en qué pensamos? Mira, puedes... Ya, te presentas a una prueba de esas que se hacen en el momento. ¿Te crees? Sí. Ay, sí, Jorge es una gente encantadora, ya verás. Tú verás. Yo lo voy a convencerte de que te haga esa prueba de habilidades. O me dejo de llamar Juana María Arcano. Y me voy. Que me espera es Ignacio. ¡Azuta! Muy bien. Chao. Chao. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija! Ay, mamá, ¿qué te pasa? Me voy a decir que te va a caer el catarro ahora. ¿Alfredo está ahí? Sí, está ahí en la sala. Hazlo pasar enseguida, niña. Vamos, rápido. Está bien. ¡Alfred! ¡Alfred! Permiso. Sí, sí, que mi mamá te quiere ver. Hola, Teresa. ¿Cómo se siente? Mal, hijo. Muy mal. Estoy muy asustada. Creo que me voy a morir. Ay, mamá, suelo, su madre, no diga esas cosas. Mire que me va a asustar a Maritela. Es que a veces se me pone todo negro y creo que me voy a... Ajá. Que no voy a ver llegar el día que me convierta de verdad en tu suegra. Pero, ¿qué voy es usted, dice? Mire, el día de la boda, yo le prometo que usted y yo vamos a bailar la segunda pieza. Porque la primera es para la novia. Ay, pero ¿cuándo es la boda, mijo? ¿Cuándo? Ay. Estaré viva para ver a mi hija vestida de novia. Claro, claro. Si hasta yo le propuse a Maritela que ella escogiera la fecha. Pero, dada la situación... No, vamos a... Yo pienso que... En este mes, si quieren, si no hay mucho apuro, en este mes, Oscar, nos podemos casar. Ay, ay, ya... ¡Ya puedo morirme en paz! Ay, Dios mío. Ay. Ay, tú pesas. Ay, ¿qué va? Ay, yo no puedo más, ya no puedo más. Méteme los pies. Mira, para eso nos acabamos, ciudad. ¿Y tú? Ya ves, queridita, tan jovencita, que estás acabada. Que mira, a mi edad ya no estarás en las pasarelas. Uno, dos, tres... Ya no puedo. Bueno, ahora. ¿Qué te va a hacer aquí, Mael? Ah, vine para volver Pero oye, ¿tú no sabes qué fecha es hoy? No Hoy es el día ¿Qué tenemos que dar la primera firma? Ay, no, 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 Ismael, no, no Eso no Es sencillo, firmar nada más Ismael, es que nosotros ya no estamos juntos Eso es todo un malentendido Ay, Jenny Jenny, eso es normal entre todas las parejas Tú estás haciendo una tormenta en un vaso de agua Ismael, nosotros no somos una pareja Yo no quiero seguir Eso no es suficiente para romper Amas a otro Cuando una mujer deja a un hombre Siempre es por otro ¿Te das cuenta? Ya te di demasiadas explicaciones Adiós Jenny No me digas adiós Podemos ser buenos amigos No te sentirías bien, ni tú, ni yo Mira, yo voy a buscar el anillo Para devolverte Y estoy segura de que tú vas a encontrar a quien dárselo Cuídate Jenny 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan. Es que yo no me explico dónde puede estar si no he buscado por todas partes. Ayúdame, 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 que lo necesito para hoy mismo. ¿Se te lo va a poner? No. Se lo voy a devolver a su dueño en cuanto lo encuentre. ¿No me intento verle a ese goyman? Ay, busquita, yo después te explico. ¿Se puede saber qué sucede ahora, Juan María? Que el anillo que me regaló Ismael se ha desaparecido. Y yo juro que lo puse aquí, aquí, mira, aquí. Ah, pues mira, la única persona extraña que ha entrado aquí es el muchachito de los altos. Abuela, se llama Chuli. Bueno, sí, ese mismo, ese mismo. Pero, ¿Chuli? ¿Y tú estás pensando que Chuli se lo llamó? Buenas. Buenas. Aleja, necesito entregar esto. Ay, Mauricio, qué pena me da contigo, pero María Antonina está reunida en su departamento. ¿Qué? Uy, las fotos. Bueno, pasa y entré y hacerlas tú mismo, ¿eh? Espérame aquí, Ernesto. Ya conseguí esto. Espérame aquí. ¿Tú eres Ernesto? ¿El hermano de la directora? Sí. Tú eres Alejandrino, ¿no? Sí. ¿Quieres agua, café? No, no, está bien, está bien. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a conocer? Al fin, después que tanto hemos hablado por teléfono, ¿eh? Buenas, Alejandrina. ¡Hello! ¡Hey! Vine a verte solo a ti. Qué bien, yo lo sabía, yo lo sabía, que al final tú terminabas jugando a estudio conmigo, ¿ves? Mira, deja tu obsesión de cinéfilo y atiéndeme, que esto es serio. ¿Y a qué debo, no? Te presento a mi amiga Adriana Quimera. Encantada. ¿Por qué? Ella es la que está interesada en tu curso de diseño. Tu futura alumna. Es un placer conocerla. No te preocupes, que tu amigo no se va a depurar tanto. Listo, nos vamos. Chao, Aleja. Ernesto, ¿no quieres dejarle ningún recado a tu hermano? No, no te preocupes, chao. Caramba, qué bien, qué bien. Muy bien, sí, ¿eh? Porque hace falta que hagas algo ahora en una línea más deportiva, ¿no? ¿Deportiva? Sí, un poco más informal. Ajá. Está bien. ¿Tú te graduaste? Sí, me gradué de diseño. Hace unos años ya. ¿Y tú de este tiempo ejerciste o, quiero decir, estabas dentro del mundo este de la moda? Bueno, mira, eh, mire. No importa. Esta es... Trabajé el calzado. La piel. Qué bien, caramba. Qué bien. Además es dificilísimo, ¿no te parece? Sí, sí, es muy difícil. Pero... Usted sabe, yo siempre me quedé con la... Con la idea de la ropa que me gustaría que acompañara al calzado. Siempre me pasó. Está entiendo, está entiendo perfectamente. Ajá. A ver. ¿Tú sabes que eres una criatura? Una criatura muy... creativa, ¿no? Quiero decir. Gracias. Deja que tu madre te venga con tacones y claveles. Miren, Nico. ¡Nico! Venimos del ensayo. ¿Qué tal, Gladio? Pero bueno, oiga, usted está perdido. Desencolado de lo que estoy, Gladio. Y cuando uno está así es mejor no amargarle la vida a los demás. No diga, Nico, no diga eso. Los amigos estamos para servirnos. Usted sabe que puede contar conmigo. Gracias. Miren, se da una vueltecita por aquí y hablamos un rato. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Nico. Rocío. Va. Ni una palabra más. Rocío, te he dicho que no quiero verte hablar más con ese niño. ¿Me oíste? Sí, yo no estoy sorda. Solo me estaba preguntando por Sancho. Ni por Sancho, ni por Don Quijote. No quiero que hables con él y punto. Abuela, ¿por qué tú no tienes cogida con Chuli? Rocío, de verdad que tú estás atrevida. ¿Qué es eso de la tengo cogida? Ya yo te he dado suficientes razones. ¿Razones? ¿Qué razones? Que te rompió la mata de geranios. Dime. Total, abuela, si tú la asombraste en una lata. Y ahí quedó más linda. Ajá. Ahora resulta ser que me hizo un favor. ¿A ti se te olvidó que él cogió prestado el anillo de tu madre? Yo estaba en el cuarto con Chuli. Lo vi todo el tiempo. Y él no se llevó ningún anillo. Claro, porque tú nada más tenías ojos para ese perro. Que para colmo ahora hay que decirle, Sancho. Mira, Rocío, el anillo no se perdió por arte de magia. Ese niño es igual que su padre, que hace sus rejuegos en la panadería. Aunque algunos digan que eso no es robar. Abuela. Tú siempre me has dicho que las personas no deben hablar sin saber. ¿No hace? Tú sabes que la entrada en este lugar tiene sus restricciones. Y que dentro de mi contenido de trabajo está velado por eso. Así que si no te ofendes. Ay, ¿ofendida yo? Ay, no, por nada del mundo. Ya te expliqué que ella vino a hacerse unas pruebas con Jorge. Pero bueno, mira, pregúntale a él. Ustedes dos se entienden. ¿No es cierto? Ay, por nada del mundo quise interrumpir tu animada plática con el hablar. Eso no es problema tuyo, Jenny, así que ahorrate las observaciones. No lo creo. No me digas que también ahora vas a censurar mis opiniones. ¿De qué mes tú eres? Tú debes andar sobre, no sé, agosto o septiembre. Ya salió la prendida, bruja. ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Eres virgo! Ay, pero si es que no los hay más ostinados y criticones. Bueno, en fin. Para terminar. Alejandra. Alejandrina. Ah, bueno, no me vas a negar que Alejandrina suena a vieja quisquillosa y cascarrabias. Pero bueno, si tú lo prefieres. Bueno, en fin. Para terminar. Alejandrina. Adriana. Nombre bello. Es mi mejor amiga. Y es incapaz de llevarse algo de este lugar o provocar algún problema. Sobre todo, es una persona tan educada. ¿Qué interesa? Claro. Como un creadeo a la cura que curde duelo de titanes. ¿Qué? ¿Algo malo? No. Tu amiga es excepcional. De veras. Entonces está aprobada. Realmente te confieso que quise reprobarla, pero no pude. Además, no podía sustraerme a tener una luna tan... brillante. ¡Brillante! Te presento a Adriana Quimera. La chiquitón. Ay, me he hecho esto. Oye, con la descripción que tú me haces, a mí no me parece conocerla. Es más, te aseguro que allí no hay ninguna modelo con esas características. Es increíble, Mauricio, compadre. Esa chiquita me ha dejado a mí medio colombrado, le creo que... Tenía una clase de lujo alrededor de ella, qué sé yo. Si yo pudiera retenerla cívamente. Pero, bueno, sé que... ¿Qué edad tiene, más o menos? ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene, Mauricio? ¿Usted cree que yo trabajo en un ser de su población? En veintitantos años, más o menos. No, no, pero mira, que alivio con eso que me dices, ¿no? Yo pensé que estabas hablando de Jenny. Porque si ahora para colmo los dos nos vamos a enamorar de la misma mujer, entonces sí. ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy enamorado, chico? Ah, ¿no? No, si ni siquiera la conozco bien todavía. Tuve que hay algo aquí... Hay algo aquí en los ojos de ella que a mí no me... No sé, no logro sacarlo yo. No, no, pero intenta, ¿no? Mira, si fuera fotógrafo como tú, tú ves. Hacía así con la cámara. ¡Rágata! Tenía la imagen, ¿eh? Bueno, pero tú eres pintor. Sí. Mira, pinta eso, el recuerdo de lo que te quedó. Dale, vamos, intentalo, tú puedes. ¿Y esto? ¿El qué? ¿Lo último que hiciste? No. Esto no lo había visto. No, no, no. Lo último es esto. Te voy a burlar ahora, eh. ¡Inisto! Compadre, eres un genio. Y usted es una clase de amigo, Mauricio. Qué bien está eso, viejo. No, le faltan algunos... No, no, de verdad, sí está bien. Vaya, si quieres puedes dejarlo reposar un poco, no sé, empezar otro. Pero de verdad que tienes que aprovechar la buena racha. Mira, te reto a que pintes la luz que te dejó esa mujer en los ojos. Dime una cosa, hermanito. ¿Qué? Esa luz es lo que no encuentras en Tania, ¿verdad? A ver, ¿qué pruebas de eso, Jorge? Bueno, me hice un montón de preguntas, Jenny. Me pidió diseños del gran vestir, deportivo. Yo traté de hacerle lo mejor que pude. Se ve, ¿eh? Porque lo dejaste bastante impresionado. Sí, me di cuenta. Me di cuenta y no te creas que me hace mucha gracia. Espero que tiene de malo ser admirada. No sé, Jenny, pero prefiero no mezclar las cosas. No, es verdad que Jorge es un poco don Juan. Pero mira, sabe muchísimo. Y está muy bien informado. Yo pienso que con él puedes aprender muchísimo. Sí, se ve. Se ve que él sabe lo que quiere. Además, tiene un concepto del diseño de lo más actualizado, pero... Tú sabes, es extraño, pero se me dio cierto parecido con Ismael. Bueno, serán los insistentes. Ah, no sé. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Tú sabes lo que me pasó con Ismael? Bueno, ¿tú sabías que yo me iba a pelear con él? Sí. Y de hecho lo hice. Pero es que ahora resulta que no le puedo devolver al anillo porque no lo encuentro. Ay, Jenny, ¿y ahora qué vas a hacer? Por lo pronto, seguí buscando. Mami, yo voy a encontrar ese anillo. Tú vas a ir. Ay, qué buena hija tengo. Cómo me ayuda. Pero es que yo lo he buscado tanto. Ay, mami. ¿Tú creerás de verdad que Chory se le va a robar? Ay, no, hija. Bueno, eso nada más que no saber. No sé, puede que sí, puede que no. ¿Cómo? Chory no se robó ningún anillo. Yo lo conozco muy bien. Ay, no, hija, no, si yo no. Ay, ¿quién será? Chory no tiene nada que ver con su papá. Él no hace lo mismo que su papá se en la panadería. Él es distinto. Como yo sé que es quien te entrega algunas cosas. Venga, mami. Jenny, ahí está Ismael. Ay, pero no me digas eso. Pero, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le digo? Búscala detrás de las cajitas, Mari. O en la última gaveta. Mami, tiene que ser hoy. No puede ser mañana. Yo lo busco mañana. Ay, Maritere, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos, mijita, que hay que encontrarlo. Anda. Tiene que estar ahí si es un recuerdo de familia. ¿Y de qué color es? Antes era blanco. Me imagino que ahora debe estar amarillo por el tiempo que lleva guardado. ¿Y por eso? Imagínate tú que lo usó mi abuela, nena. Lo usé yo. Y hasta Galista, la madre de Alejandrina, lo usó cuando vino a La Habana. Pero, mija, es finísimo. Dicen que se compró en el encanto. Mamá, ¿es esto? Ay, ese mismo, mijita. Ven, a ver, vamos a probártelo a ver si te sirve. ¿Cómo vas a poner eso a mí? Claro que sí, Maritere. O me dejo de llamar Teresita. Y ya tú sabes lo que yo pienso al respecto. Mételo brazo. Y la cabeza, vamos, vamos, vamos. A ver. Eso es. A ver, María, Maritere, vamos. Baja, ajá. A ver. Está bien, vamos, mijita. Ay, mamá, mamá. Ahora, a ver, aguanta. No, mamá, no me pongas esto, chica. ¿Pero cómo que no te pongas esto, Maritere? Que sí te lo voy a poner, ¿cómo no? ¿Pero qué es lo que tú te crees, mijita? Pero deja... Tú eres la culpable, Maritere. ¿No te gustaba muchísimo la escalera? Ahora asume la responsabilidad de tu salto, mijita. Vamos. Ale, aprieta. Aguanta la respiración. Cuidado. Respira profundo. Dale, que voy a la... Vamos. Dale. Yo aguanto. Dale, aguanta. Aguanta, Maritere. ¿Puedo más? Dale, dale. Pero aguanta, Maritere, respira, mijita, que no puede balar los cordones, ¿verdad? Esto se va ahí. Sí, bueno, es que se vaya, Maritere. Dale. Aprieta. Aprieta. ¿Qué pongo en mi parte? Dale. Dale, ya voy. Dale. 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 Pero, mijita, aguanta. Pues ponme el pie aquí, ya. Me ponme el pie aquí, ya. Espérate, espérate. ¿Qué va? Ay, ay, ay. Ay, ya va saliendo, Maritere, respira. Ay, ay. Antes de que tus labios me confirmaran que me quer... ¿Alejandrina? Estaba cerrando, ¿va a entrar? Sí, es que necesito... Pero, ¿para qué me esperaste, muchacha? ¿No te dije que la reunión podía demorar? Es que después que usted se fue, entró a este fax. ¿Importante? En mi opinión, pienso que sí. Para usted. ¿Sí? Sí. Para la llegada del señor. Ay, qué pena tengo, Ismael. Como siempre. No puede venir. No, no puede. Es que se siente mal. Problemas de mujeres, ¿usted entiende? Sí. Yo entiendo, Vlad. No se preocupe. Pero, ¿cómo fue que le dijo? Que se sentía mal. Sí, que se sentía mal y que usted viniera en otro momento. Bueno, no la molesto más. Usted siempre está muy atareada. Ya me voy más tranquilo, Vlad. Estoy casi, pero casi convencido de que Jenny necesita una tregua para pensar y reconsiderar su decisión de romper lo nuestro. ¿Y después? En la sala no está. Ahí no veo a nadie. Como debe estar tu abuela. Por abuela. Ay, bueno, ven. Dame un beso. Y vete a bañar, que tienes un olor a gallinito. Yo tengo que... que seguir buscando ese anillo. No, sí. ¿Cómo no? Por nada del mundo. Ismael se va a imaginar. Que yo me voy a casar con él. Nada. Ese niño tiene que aparecer. Mi corazón, ¿qué tú haces así todavía? Dale, mi vida, mira la hora que es. Es por tu madre. Ay, Lázaro, es que no sé qué ponerme. Diana, ¿cómo que no sabes qué ponerte? Ponte cualquier cosa. Vamos a ir a casa de papi Marlene. Además, allí vamos a estar nosotros nada más. Pero tú no me dijiste que era una fiesta. Mi corazón, yo no te pude haber dicho que era una fiesta porque es una reunión entre amigos para celebrar lo del negocio. Pero ustedes no lo celebraron el otro día ya. ¿Y qué? Mi niña, y lo celebramos hoy, mañana, pasado. ¿Qué pasa, Adriana? ¿Se puede saber cuál es el problema? ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Mira, Lázaro, yo no tengo ninguna ganas de ir. Ah, qué bonito. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, porque estoy muy cansada. Ah, mi niña está cansada. Era eso. ¿Se puede saber qué pasó? ¿Caminaste mucho hoy o qué? ¿Sí, sí, caminé? Bueno, sí, caminé. ¿Sí? Lo normal, fui, hice algunos mandados y... Caminé, caminé. Adriana. No. ¿Tú estás siendo sincera conmigo? ¿No será que... que a ti no te gusta conversar con mis amistades? Bueno. Realmente no me gusta mucho. Claro. Lo mismo que a mí no me gusta conversar con la Jane en la soporto. Bueno, ya, ya no te vas a derrogar más. Está bien. Que después tú andas diciendo por ahí si eres la cenicienta, que si no te saco, que si te pasas el dientero en la casa fregando, lavando, planchando. ¿Eh? Además, si no quieres hablar, perfecto. Ya, te sientas en una esquina, como una estaquita, y haces votos de silencio. Dale, anda. A ver, ponte... Ponte esto mismo, chica, dale. Dale. Vamos. ¡Echa! Hola. Manita. Estoy exhausta. Necesito descansar. ¿Y tú terminaste de trabajar esta hora? No. Trabajé bastante, pero después me fui a la casa de la playa. Quería darle una vuelta y... arreglar un poco aquí y por allá. Y eso. Entonces, rato que no vas por allá, ¿no? Ah, bueno. Es que estoy pensando en tomarme unas vacaciones. ¿Vacaciones, María Antonieta? No. No, 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 no. Con el trabajo que a ti te cuesta dejar la casa sutil. No, pero no voy a estar tan lejos, ¿no? Además, está Alejandrina al tanto de todo y cualquier cosa me llamo. Por cierto, me dijo Aleja que estuviste por allá hoy. Ah, sí, fui... ¿Qué sucedió? Nada, nada. Fui a llevarte un trabajo con Mauricio. Ah, lo de Mauricio. Sí. ¿Y por qué no entraste a mi despacho? Ah, me dijeron que tú estabas reunida, ¿no? Bueno, sí, yo estaba reunida, pero... me hubiera gustado presentarte a esas personas que estaban ahí conmigo. Siempre es bueno tener ese tipo de relaciones, Ernesto. Ay, 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 ay. Mi Tania no llega, Dios mío. Supongo que te estará dejando espacio, ¿no? Me habrá hecho caso. Necesitas espacio para pintar... ...y para estar con tu hermanita, conversar dos palabritas a mi... Últimamente no me haces caso. Estoy celoso. Ernesto, dime... ¿Ella es tu inspiración para pintar? Espera. Ay. Me demoré un poquito, ¿no? ¿Un poquito? No, tú sales que hace como cinco horas de tu casa. Hermana, nos vamos. Dile a Francisca que nos venga a comer, ¿bien? Oye. ¿Dónde está mi carro? Ni carreras, ni tragos. Sin carreras y sin tragos. ¿Y yo? Ahí está la llave. ¿Qué? Así que, así, denotables, descargables, son suena viva. ¡Falén! ¡Falén! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera. ¡Falén! ¿Cómo estás? ¡Falén! ¡Falén! ¿Falén, la mía? ¡Falén! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y a mí? ¡Mi rey de la pedazo, pero contento! ¡Mira! ¡Despósito es el que me quieran! ¡Parece que se te había roto la moto, compadre! ¡Parece! Oye, esta gente no vieja, ¿cómo es esto? No, tío, lo que pasa es que tú sabes cómo es una mujer, ¿no? Se maquilla, se viste, se viste, se maquilla. No, madre, se viste. Pero mira, para descortar la demora, señor... Aquí está. Tenga. Aquí está, güey. Oye, pero el envase se corresponde con el líquido que está adentro. Oye, qué pasa, mi padre. ¿Estás maldolado? ¿Y? Su esposo es cualquier cantidad. ¡Marlén! ¡Vamos, mamá, Marlén! ¡Vamos, mamá, Marlén, Marlén! ¡Muy bien! ¡Chao! Mi clase de luna, tiene televisión. Lo más grande que tiene Cuba. Oye, mi hijita, pero mira que tú eres falsa. ¿Tú sabes lo que es? ¿Venir al edificio? ¿Qué hace de Jenny no pasar por aquí? ¿Y Jenny, mi hijita? ¿Qué resistencia la tuya, Francisca? ¿No? Noche tras noche ahí, pendiente. Eso es como un vicio. Ay, hija. Malo que yo me creyera que es verdad todo lo que dicen ahí. Que es real. Pero la vida es mucho más dura, María Antonieta. Y uno tiene que vivirla. Y eso sí que no te da la oportunidad de apagar. O de cambiar de canal. ¿Por qué te vas? Ay, hija. Es que tú sabes que yo después de la telemóvila yo no doy más. Quédate un poquito, anda. Ay, María Antonieta está ahora y no está en la calle ni en su cuarto y buscando compañía. Hay días así, ¿no? En que uno, más que buscar por ahí, lo que necesita es compañía. Pero no una compañía cualquiera. Tú no estarás muy sola. No es a ese tipo de compañía a la que me refiero. No, ni tampoco es ese tipo de soledad a la que yo me refiero. Aunque a veces esa compañía también es necesaria. Pero sí, ya sé, ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Que el que mejor predica es el que da el ejemplo, ¿no? De eso yo estoy convencida. Pero si de la soledad que tú quieres hablar es de la mía, vamos a terminar enseguida. Porque la mía es voluntaria. Nadie me la impuso. ¿Qué poco sé yo de ti, Franca? Porque no has querido. ¿Y bienvenido? Bien, allá arriba está en el cuarto de Ernesto, preparando unos bastidores, creo. A esta hora. No me expreses bien, María Antonieta. Yo quiero decir que si le hablaste, que si te la acercaste. Bueno, ya está bien. Pero mañana tenemos que repasar antes de que empiece la novela. Así que mira a ver cómo te planificas. Ay, tía, güey. Es que estoy tan, pero tan, pero tan, 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 tan feliz. Ay, ¿y a qué se ve tan, 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 tan felicidad? Es que mi mamá se encontró por la calle a mi padre y entonces le dijo lo del teatro y él prometió que iba a ir. ¿No te parece, abuelo? Bueno, no quiero ahogarte tu felicidad, pero ojalá no le pase como con tus mensualidades. Agnesio total. Ay, agua, ¿tú crees? Bueno, bien, esperemos que no te deje como la novia de Pacheco. El que seguro nos va a faltar es Ismael. Ese sí va a ir. O los trenes que están sonando. Ay, su mamá me saca sola con él. Ay, qué va. No, no, no puedo más. Te ha buscado ese dichoso anillo por todos los rincones. No lo sigas buscando. Ese anillo lo cogió el muchachito de los santos. Ay, dame, por favor, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Qué vas a pensar tú que ese muchachito? No, 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 entonces se lo trabó el perro. Y aún así tiene la culpa porque el perro lo trajo él. Yo sigo pensando que ese anillo lo tiene ese niño. Y los padres divirtiéndose ahí arriba. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Nada. Oye, chico, ¿baja esa música? Se ve que el lino llegó. Siempre es lo mismo. Y no es que a mí no me guste la música, a mí me encanta. Y sobre todo esa que es media locona así, esa me priva. Pero bueno, compadre. ¿Ya estaba diciendo yo? Ah, ya. Que me perronaras. Si había cometido alguna indiscreción al decir que... que tú habías estado aquí en el edificio y que no habías mirado a la casa. Sí, bueno, Marlene, no te preocupes por eso. ¿Ah, no? Pero Lázaro lo sabía. Porque amarró una cara, que para qué te cuento. Bueno, después disimuló. ¿Tú sabes lo que a mí me parece? Y a él no le cuadra mucho que tú andes con la vecinita de los bajos. Porque la verdad, la verdad, Adriana, es que esa mucha se dice en cada cosa, que para qué te cuento. Mira, Marlene, Dani es mi mejor amiga. Y Lázaro lo sabe. Ah. Oye, mi chica. Qué bueno que... Siéntate. Qué bueno que Lázaro hizo el negocio con las pieles, ¿verdad? Eso me parece súper bien. Y sí, qué bueno. ¿Tú sabes lo que ustedes necesitan? ¿Eh? Un baby. Para terminar la felicidad. En el hogar. En la familia. Y eso vamos a brindar ahora. Pero, niña, siéntate que tú no vas a crecer más. Siéntate, siéntate, siéntate. Vamos a brindar. Esto tiene esturroncito. Ten cuidado, porque ya no sé si papá se le fue la mano o no. Tú sabes que él es alcohólico. Oye, me. Vamos a brindar. A ver. Te voy a decir algo muy importante. Dime. Pero fíjate lo que te voy a decir. Eso no se lo puedes comentar a nadie. Ni a Jenny, que es tu mejor amiga. Bueno, si tú... Si tú crees que debas decirme, lo dímelo. Voy a dejar de tomar las pastillas. No quiero evitar más el embarazo. Qué bueno. Me parece bien. Yo creo que... Que si tú consultas a un médico, Marlene, no tienes por qué tener problemas. Fica, pero tú no me has entendido. Lo que yo te estoy queriendo decir es... Yo no te comenté nada cuando yo fui a tu casa, ¿sabes? Bueno, sí. Yo creo que tú me comentaste algo. Que papá no quería... Exactamente, exactamente. Papá no quiere, pero yo sí quiero. Y por eso, en primer lugar, voy a dejar de tomar las pastillas. En segundo lugar, yo creo que voy a salir embarazada porque yo soy loca por tener un niño y es lo que merece. Porque estoy en el mundo. Es así, me lo merezco. Yo creo que me lo merezco. Me parece que me lo merezco. Claro, claro. Y en tercer lugar, cuando papá venga a ver, ya el baby le está diciendo, ¡papá! ¿Qué me parece? No me habías dicho nada del regreso de Tania a nuestra familia. Porque yo estaba esperando que tú me hablaras de bienvenido. No, no. No he tenido tiempo. La verdad es que no pensé que esa muchachita fuera a volver. Total, a Ernesto no hace falta ninguna, para nada. Más bien, puede distraerlo. Ella estaba pintando. Ay, María Antonieta, tú hablas con una seguridad. ¿Ernestico te contó algo? No. No, yo me cuidé mucho de no hablarle de ella en el tiempo que estuvieron distanciadas. ¿Y entonces? Ay, lo sé yo, Francisca. Es evidente, ¿no? Ernesto comenzó a pintar cuando ella no estaba. Lo evidente es que ya ellos volvieron y que están juntos de nuevo. Sí, pero no por mucho tiempo. Mientras tanto, yo continuaré preparando el futuro de Ernesto y teniéndolo todo listo para cuando él decida exponer. Lo primero que hay que hacer, Mari, es pintar toda la casa de blanco, mijita, para que haya mucha claridad. Ay, sí, mamá. Y después nos ocupamos de los muebles. Mira. La sala la pasamos para el comedor y el comedor lo transformamos en sala. Ah, sí, mamá. Mira, el sofá podemos ponerlo en la parte esta de aquí. Claro. Donde está ese mueble. Y las dos butacas, debajo de la ventana. Allí, debajo de la ventana, claro. Sí, se ve bien. ¿Y qué hacemos con la mesa? Bueno, la mesa la dejamos ahora donde está y después veremos, mi vida. Ah, sí. Ay, mamá. Ay, qué, Mariteria, por tu madre. Tú no me digas que me tienes que dar otra noticia, mijita. Mira que yo estoy muy delicada. No, no, mamá. ¿Tú sabes qué? Yo estaba pensando que podíamos buscar las fotos mías, las chiquiticas, las fotos lindas esas que yo tengo, o las de los 15. Claro, mi vida. Y ponerlas así. Y las de columpio cuando tú estabas chiquiticas, qué lindas. Es una cara estúpida. Estás lindísima ahí, mi vida. No, mamá, eso no lo hagas. Tú verás que ya, pero te vas a sentir aquí de lo más bien. ¿Quieres manita? Un tostadito, mi vida. Sí, para acá. Y me lo regaló. Ay, que no me dé por esto ahora. No, no, Mariteria. Yo creo que... Ay, mi vida, pero ¿tú crees que nos dará tiempo a arreglar todo esto antes que Alfredo se dé cuenta? Ay, mamá, no me pongas más nerviosa, por favor, no me asustes más. Bueno, está bien, mija, está bien, está bien. Mira, oye, lo otro que tenemos que ocuparnos es de arreglar la habitación lucial. Ay, qué pena. Mira, tu cuarto es lo que vamos a arreglar primero, mijita. Yo me voy a arreglar aquí en el sofá sola. Ay, mi mamá. No, mi vida, todo es para que te sientas bien tú y Alfredo también. Mamá. Ay, qué, criatura, ¿qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer con Alejandrina? La puerta se te robó, es el último que nos voy a ganar. ¿Y cuál? ¿Mexicano? ¿Qué es mexicano? ¿Cuál es el último drama? No, no, no. No, no, no. Oye, oye, aquí queda permiso, no, soy yo. Oye, soy yo. Ay, a tú si la mayoría de gente te domina. ¿Qué domina? Oye, esto es hasta el amanecer, para que sepa. Y además, señor cerero, porque me manda a dormir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viste la calle, porque me manda a dormir, señor cerero! Oye, 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 oye. Oye, 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 los vecinos están... Después no me estaré llamando para la casa para que le sepan, no quiero hablar contigo. Señorita, señorita. Nada, vas a atirar todo el rato. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte. Hasta mañana en que tu brazo. Oye, oye, cuidado por ahí. Vamos, chicas, anda. Tenerte de nuevo que dejar. Oye, Lázaro está volado como un tren, pero sobrado, sobrado. Y esto, ¿qué tal se acabó de hacer? Oye, como lo estás oyendo, cuñigue. Resignación, se llama. Es mejor que le brinque por encima que que le dé la vuelta alrededor. Pero... Bueno, buenas noches. Se acabó la felicidad. Ya, papá, él está volado hoy, por favor. Disfruta tú y deja lo demás. Te tiraste con la guagua andando, con los panzones. Es que se ve puchito. Pero te partiste el pie. ¿Por qué no hay cuchillo? Te lo voy a dar. A ver. Tóquese. Eso sirve lo mismo para tomarlo que para inyectarte. Vamos. Vamos para la vida. Vamos. 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 Madre. Si se despierta la luz de pijama, vamos a morir. Vamos. 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 La hora que yo quiera te detengo. Lázaro, ¿tú crees que tú puedas cantar un poquito más bajito? Vas a despertar añico. A ver. Oye, que se despierte. Se despierte que aquí está la alegría. Oye. Oye. Y hablando de... Hablando de viejo loco ese. Tú sabes que hace rato yo no lo veo, ¿no? Ni tú hablas con esta poca. ¿De cuándo acá tú te has interesado tanto, porñeco? Porque me da la impresión. Y de que voy a prestarle más atención a tu homestad. Qué bueno. Mira, mira. Lo que pasó con la Ayer. Mira con la Ayer y lo que pasó. No, con la Ayer no. Con usted. No entiendo nada de lo que quieres decir. No entiendo nada de lo que yo quiero decir, ¿no? Yo estoy hablando de tus escapaditas, Adriana. ¿Escapaditas? ¿Y en el día de hoy? ¿Y en el día de hoy? No. ¿Y en el día de hoy estoy hablando si no es de ti? ¿Y en el día? Si tú sabes que Marlene te echó pa'lante como una carrería de ti. ¿Eh? ¿Qué es eso que tú fuiste a casa con tu amiguita sin decirme a mí y nada y... ¿Eh? Yo fui a casa de Jenny a disculparme con ella por lo que pasó aquí y con lo del curso. Jenny es mi amiga, tú lo sabes. Por suerte ella comprendió y... ...y a tan amigas como siempre. Tan amigas como siempre. Eso quiere decir que ya que se hicieron amiguitas, ¿no? Las vamos a tener aquí a la loca, con las estrellitas y todo. Bueno, chico, yo acepto los tuyos con sus virtudes. Y sus defectos. ¿Necesito que me den más datos? No, 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 no. ¿No te basta con los que aparecen en la matrícula de planilla? Nombre, edad, dirección, estado civil... Sí, ya. Ya la dicha es casada. Pero, ¿casada, casada? Tú me entiendes, tú me entiendes. Infiel, insatisfecha. Sí, 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 es que tu investigación va directico a los puntos vulnerables. ¿Es eso lo que te interesa, no? No, no. Tú sabes que hace falta perfectamente el perfil completo del estudiante... ...para saber qué tratamiento darle, ¿no? La imagen psicológica es como que el complemento de la imagen profesional, tú lo sabes bien. Ya veo, ya veo. Algo así como para darle una atención integral, ¿no? Ahora sí cogiste el kit del problema, tú ves. Así que me gusta. Y también la intención. Jenny, Jenny. Ay, Jorge. Jorge, vamos, que nos conocemos. No has dejado de ser un francotirador impenitente. Y de gran calibre. Mira, que lo digan las Sebas y las Camilas. O las susudichas allí presentes. Y las que faltan todavía, que lo podrán corroborar en el futuro. Míralo, míralo. Rapa inmundas. Pues a mí me está engañito verlo por aquí hasta ahora. Llega a pensar que estaba de vacaciones. Y a ustedes por lo que eran. Yo estaba en serio que yo no me esperaba a eso, Raya. Yo sé que la administración tiene derecho a jubilar a la gente cuando se pone vieja. Ahora no me esperaba a esto. Yo me siento fuerte, útil todavía. Yo sé por lo que usted está pasando. Porque a mí me sucedió lo mismo. Aunque en mi caso era diferente. Que lo mío fue por salud. Pero no fue fácil. Déjeme decirle. Que lo más importante es que usted se siente fuerte. Y aunque haya reducción de plantilla en la carpintería. Lo importante es eso. Que usted se siente útil y fuerte. No, no es igual. No es igual. Para mí la carpintería es como mi segunda casa. Pero de todo el próximo ámbito y se puede. Ah, bueno. Pues ya tiene la primera actividad. Post jubilación. La función de mi nieta Rocío en el teatro. ¿Qué le parece? Ah, y todavía yo no estoy jubilado. Ah, no importa. La invitación sigue en pie. Está bien. Muchas gracias. Venga acá y Adriana ya de usted le contó de su problema. Ah, Adriana. Yo con Adriana estoy mal. Sobre todo después que me dijeron que ella había dejado el curso. Ah, no. Pero las cosas cambiaron. Ella sí iba a hacer el curso. ¡Me diga! ¡Pucha eso! ¿Y ya vino a despedirse la momia? Hay que ver que vivimos entre lobos humanos, ¿eh? Con pasaporte, pasaje y todo. Ah, sí. Así que olvídate de tus sueños. Hola. Cuidado, te viene la espía. Oye, estás leyendo muchas novelitas de Detective. Te he dado muy fuerte, querida. Mira que tú no eres de Rick, ni Colombo, ni de señorita Flecha. ¿Hay intriga? Para abajo. Se ve que María Antonieta no está por aquí. No está María Antonieta, pero están sus secuaces. No te pongas así, mi vida. Si tú vas a viajar, tú vas a ser famoso. Vas a tener tiempo de cumplir tu promesa. Yo, convertida en tu top model, pasearé tus modelos por Milán, Londres, París. ¿Y dónde es la gira? Porque él me dijo lo mismo a mí, ¿no? Me estás mirando las putas por aquí. Lo malo de las costumbres es eso. Que cuando faltan, se les echa de menos. Mírame a mí. Que ya yo me había acostumbrado a estos buchitos compartidos contigo. Te creo, Francisca. Gracias. Pero bueno, ya empezaron de nuevo, ¿verdad? Y yo creo que para siempre. No estoy muy segura. ¿Por qué, Tania? Este tiempo que Ernesto y yo estuvimos separados, yo pensé mucho en esta relación y... Yo sé que tiene muchas cosas buenas. Y como yo no soy tan orgullosa como Ernesto, cedí y volví. Ah, ¿tú ves? Eso dice mucho de ti. Sí, el orgullo no conduce a nada, hija. Y muchísimo menos en las cosas del amor. Cuando uno quiere algo, tiene que luchar por eso. Ay, Francisca, ya yo no tengo fuerzas para seguir. Mira, muchacha, quítatame de adelante. A tu edad, yo paraba un tren con un solo dedo. No sé cómo explicarle, Francisca. Yo sé que Ernesto me quiere, que él es cariñoso conmigo, que me ayuda. Pero es que en el fondo siento que... Que hay algo que no está funcionando bien. Hola. 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 ¿Me estabas esperando? Sí. ¿Nos vamos? Vamos. Chao. Chao. Bien, ¿te quedas? Sí, un ratito. Camila, déjame preguntarte algo. ¿Es verdad lo que tú dijiste de que Jorge también te había propuesto ser su top model? ¿Y a ti te extrañas? Tú no sabes que Jorge es capaz de prometerle eso, y mucho más, a cualquier mujer. Aunque pertenezca a la corte de Viridiana. Viridiana. Pero no te preocupes por mí, Eva. Jorge no es mi tipo. No es de los que me castigan, María. Otros son mis intereses ahora, y ese sí va a ser mío, nena. Chao, baby. ¿Quién será esa Viridiana? Corre, por favor, saqueo. ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos a ahí! ¡Ale, me puse la espera! Lo dije. ¡Ale, salgan o no hay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime. Donde quedó mal. ¿Dónde pusiste el anillo? Eh, anillo Yo, no sé qué anillo Es que lo cogiste a Rocío cuando fuiste a llevarle el perro, ¿no te acuerdo? Yo cogí un anillo, cuando yo cogí un anillo No, pero ¿cómo usted va a decir eso? No cogí ningún anillo ¡Chuli! ¡Dime! ¿Qué es lo que pasa, Muñi? ¿Sucede algo? No, no pasa nada, estaba hablando No, estaba hablando con la abuela No me digas que no, Chuli Que yo la vi Y también a ti cuando le estabas protestando por algo que ella te decía Pero es que ya te dije que yo, que no, que ella a mí no me dijo nada ¿Tú no entiendes que ella a mí no me dijo nada? Espérate, espérate, espérate Espérate Respétame Respétame Ven acá ¿Tú lo llevaste ahí a otro animal? No No ¿Está bien? Vamos a dejar las cosas así Pero fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Contigo yo no quiero ningún tipo de confiancita Tú eres un niño y esa señora que no me está inventando ¿Me viste bien? Y ahora hazme un favor Ay, Marlene, yo estoy jugando Está bien Juegas después Te toca bajar la basura, así que dale ¿Y esta es la otra carta? Mira, Dilo Cuando tú termines Que regrese Yo quiero hablar contigo hasta azuntico ¿Me viste? Marlene No le hagas caso, Marlene No se hagas, tío Dale, dale ¿Ya? No ¿Terminado? Faltamos los retoquitos aquí Fue una pena que no te hayas decidido antes ¿A qué? ¿A pintar? Ajá Perdiste mucho tiempo cuando Por el asunto de la beca esa decidiste dejar de pintar Mira, no me menciones eso, por favor Total Dijiste No voy a tocar un pincel nunca más Para al final volver a pintar Porque tú eres un pintor, mi hermano Tienes la necesidad de expresarte a través de la pintura Y eso, con beca o sin beca Nadie te lo puede negar Tienes mucho talento Ajá Como tú me quieres Sí, eso es verdad ¿Cómo te vas a dar cuenta que una cosa es las intenciones Y otra la creación, eh? Ay, hermano Todo eso se suple con oficio Oficio Y tú tienes bastante Oficio Ajá No te gusta esa palabrita, eh Para ti eso es lo que tienen los diseñadores de la casa Oficio Tú no dejas espacio a la creación, al vuelo Ay, 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 por favor No compares No compares No tiene nada que ver tu trabajo con el de los diseñadores Ay, pobrecitos los diseñadores Tú sabes que yo realmente empecé Porque me sentí libre, ¿no? ¿De quién? ¿De Tania? ¿De qué Tania? Bueno, no sé, porque Como la ve a ella aquí todo el día, detrás de ti Y sé que su presencia te Te asfixiaba, ¿no? Que necesitabas espacio para Para encontrar ese misterio Que según tú te hace falta para pintar Pues mira que no Tania me ayudó muchísimo Y creo que lo puedes seguir haciendo Cuando digo libre me refiero a A mi libertad, a la libertad mía A sentirme libre ante todo De todo Libre de De seguir el camino que debo seguir Primero de encontrarlo, por supuesto Y luego de transitarlo Ay, mi hermanita, mi hermanita Porque te diré que ese camino No lo puede encontrar nadie Si no es uno mismo Tú no pensarás que yo Ey, ¿por qué tú te echas la culpa? No No Solo que Bueno, como yo he estado insistiendo En los últimos tiempos Porque tú vas a No, no te preocupes, ¿eh? Y mira Para que tú veas que tu hermano también te alegra Te tengo una buena noticia A ver Desde este mismo momento Frente a mi caballete A mi obra que te gustó tanto Y a mi hermana linda Proclamo Mi decisión De exponer Para ti ¿Sí? No Sí 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 Adriana Déjame felicitarte, mija ¿Cuál es el motivo de las felicitaciones, Nico? Cumpleaños Ay, Nico Usted como siempre Anticipándose a la fecha Cumpleaños Me equivoqué otra vez Y mira que le he dicho Que lo note ahí en el hermanaque Yo no sé lo que me pasa con esa fecha, mija Así se empieza, Nico, ¿está bien? No, 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 si todavía me falta un poco. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la otra noche yo lo oí a ustedes dos que estaban cantando de lo más contento y pensé, caramba, Ñico, se te olvidó otra vez el cumpleaños de la venita. Bueno, pues para la próxima vez equivóquese con un regalito. Lázaro. Oye, así te regala doble. ¿Y quiere un consejo, Ñico? Empiece a amarrarse de trapitos como hace la estrellera. ¿Quién? La Jenny. Bueno, y me voy que estoy apurado. ¿Está bien? Dame un besito. Bueno. Chao, linda. Chao, mi amor. Chao, Ñico. Cuídate. Ajá. Sí. Exactamente. Ajá. Sí, y le recuerda que es la directora de la Casa Sutil quien le ha llamado. Sí, la Casa de Modas. Muchas gracias. No, para usted, María Antonieta. Ah, muy bien. Hasta luego. Estaba esperando que terminara. Caramba. ¿Francisca Carvajal llamando a alguien? No. Francesca Carvajal es como el coronel que no tiene quien le escriba. Estaba esperando porque necesito hablar contigo. Pero rápido, porque me tengo que ir. Sí, sí, sí. No te preocupes. Es sobre el problema ese de la libreta de FIFA que se perdió. A mí me da pena con ella porque esos trámites son tan engorrosos. Y por otra parte, bienvenido que ahora no quiere salir de la casa. Y se pasa todo el tiempo diciendo que él no fue el que la perdió. Bueno, Francisca, tú no pretenderás que yo me ocupe del asuntito ese de la libreta de FIFA, ¿no? Escucha, yo tengo un montón de cosas que hacer cada día. Y todo el tiempo que me queda libre es para la exposición de Ernesto. No puedo hacer otra cosa. Y en cuanto a bienvenido, si no quieres salir de casa. Perfecto. Aquí es donde mejor está. Pero María Antonieta... Ah, y no me lo vayas a ir con el cuento de Ernesto. El que necesita descansar y concentrarse. Buenos días. Hola, eres tú. Recuerda que Ernesto necesita tiempo para pintar. No lo entretengas. ¿Qué es tu panita? Trato de ocuparle el tiempo lo menos posible. ¿Oíste? Buen día. Quédate en su casa. ¿Qué es esto? ¡Qué alegría! Me dijo Francisca que vas a exponer. ¿Y eso te da alegría, de verdad? Claro que sí. ¿Tú conoces todos mis cuadros ya, Tani? Ay, Ernesto, tú dices cada cosa. Además, me pone contenta saber que ves la vida con más optimismo. Total, si mis cuadros valieran la pena, por lo menos. Ay, Dios mío. Ven acá, mi amor, ¿y tú no fuiste a trabajar hoy? ¿También a ti te molesta que hayas venido? Tania. Tania, ¿cómo me iba a molestarme que tú vengas aquí, eh? Además, ¿qué es eso hoy también? Nada. Lo de siempre. ¿Qué cosa? Cuando llegué me encontré con tu hermana. Tú sabes. Mi amor. Mi amorcito lindo. ¿Cuántas veces te voy a decir que mi hermana tiene sus problemitas con el manejo del lenguaje subliminal, eh? Sí. Ven acá. Ella siempre te va a echar a perder esa alegría tuya. Es verdad. Pero no es mi alegría, eh. Es nuestra alegría. Ay, hijo, qué susto. Con nada de toda la pata. Menos mal que tú te diste cuenta. ¿Será que no me siento culpable por estarle mintiendo a Lázaro? Oye, tú no dijiste mentira. Pero lo que no dijiste fue la verdad. Es casi lo mismo. Lo bueno que tiene esto es que tú has decidido volver a estudiar. Eso me alegra. Y me hace olvidar los problemas. ¿Usted tiene problemas? ¿Qué le pasa? Me plantearon la jubilación. Pero eso es seguro. No me dijeron que lo fuera pensando. Ay, Nico, entonces no se preocupe por eso. Del dicho al hecho va a un gran trecho. Me gusta tu actitud. ¿Qué tú vas a hacer, niña? Con el curso ese y sin que Lázaro se entere. No sé. No sé. Pero cuento con su hija. ¿Yo? No, Lola. Tú estás muy equivocado. Tu esta casa la tienes que respetar. Que también es mi casa, Marlene. Pero eso no te da ningún derecho a ti a traer a cualquier palandruja y meterse en el cuarto día tarde. Y no sé con ella. Por favor, señores. Yo les pido que me dejen desayunar. Este entra todos los derechos que quiera, papá. Pero esta casa tiene que respetarla. Él tiene que saber que esto no es un bayudo. Mira, Marlene. Marlene, cállate. Porque si te sueltas... Sí, te vas a sueltar más. Sueltarte más. No, caballero. Me estoy tratando de comer este trozo de pan. ¿Eh? Y no puedo porque ustedes no paran un momento ya. Porque la historia se repite, papá. O es que tú no te acuerdas la última vez que tu hermanito trajo aquella piruja. Está bueno ya. Está bueno ya los dos. Tú, Marlene, te vas para el cuarto ahora mismo. Vas baño después. Y te me das una ducha. Y te me comes una mata de coco, Marlene. Pero déjame tranquilo. ¿Entiendes? Porque no puedo más. ¿Eh? Y entonces este niño lo necesita igual. Yo no te entiendo, papá. ¿Tú lo sabes? Yo no te entiendo. Primero el escándalo porque trató de violar a Jenny. Y ahora resulta ser que lo que se va a amar aquí es un desfile de piruja. ¿Por qué? Mira, aguante, Marlene. Aguanta. Si aguanta un mes, es mejor que aquí haya un desfile de piruja. A que vuelva a suceder otro ataque del mongólico. ¿Te entiendes? Dale, Marlene. Vete de aquí. Vete. Vete. La próxima vez no me dé pinta. Mira, Lilo, vaya trabajando. Oye, ¿por qué es que estás aquí y no te animas y das una vueltecita por la casa? He hecho algunos cambios. ¿Así me das tu opinión? Bueno, si quieres abrirme las puertas de tu reino, adelante. Amigo mío, usted sabe perfectamente bien que las puertas de mi reino siempre estarán abiertas para usted. Gracias. Pero antes, quiero hablarte de un azotito. Se trata de una decisión de Ernesto. Me imagino. Decidió exponernos. Y para eso vamos a tener que conversar mucho usted y yo. Me vas a tener que apoyar. Creo que nos vamos a entender muy bien tú, el señor y yo. Gracias. 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 Así es que tú eres la modelista ahora. Mejor seguimos. ¿Te vienes? ¿Estenia? ¡Ey! ¡Hola! Aquí soy yo. ¿Mi hija, qué te pasó? ¿Por qué no le contestaste? ¿Pero qué le iba a contestar, Eva? En realidad no soy yo la que debo estar aquí, es Roberto. Pero imagínate, el pobre, él me pidió que lo ayudara y yo no podía dejar de hacerlo. ¿Y por qué no le explicaste eso mismo? Pero cómo se lo iba a decir, si mira cómo me dejó, me deja con la garganta así que no puedo ni hablar. Y mira, estoy nerviosísima. Como te pones cuando veas a Roberto, ¿eh? ¿Eh? Tú también, Eva. Está igual que Georgina, ¿no? A mí eso no me da ninguna gracia. Puedes vestirte que ya terminé contigo. Chulín, chulín. La mochila en su lugar que lo tiene. Ven acá. ¿Qué tú haces aquí a esta hora? Ay, Malena, no empieces que no hubo repaso. Espérate, espérate, espérate. Siéntese. Le advierto que yo empiezo, termino y vuelvo a empezar las veces que sean necesarias. Tú me tienes que respetar. Eso lo entiendes, ¿verdad? Ok. Cambiando el tema. Por fin, ¿qué fue lo que te dijo la señora de los bajos? ¿Qué? ¿Glade? Sí, la abuela de Rocío, tu amiguita. Es pero, Marlene, tú no se cansas de preguntarme lo mismo siempre. Pero es que tú a mí no me dices nada, mi amor. Y yo necesito saber. Porque ya tú no eres el mismo niño que antes, Chulín. Ya tú estás arrinconado. Ya tú no quieres jugar. Ya tú no hablas. No quieres ver los muñes. Y vaya, que yo prefiero que tú estés con el tirapiedra a las 24 horas del día. Yo atrás de ti regañándote. A verte así, mi amor. Yo necesito saber. ¿No me vas a contar? Marlene, pero... Tú no vas a formar lío ni nada de eso, ¿eh? Ella a mí... Ella a mí me dijo que yo me había llevado un manillo de su casa. Ella a mí me dijo que yo me tenía. Ahí está. ¿Quién? 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 ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está? ¡Muñeca! ¡Muñeca! Eso te lo dijo Camila para mortificarte. ¿Tú no te das cuenta? Ah, sí. Si hubiera sido así de verdad, tú lo hubieras desmentido delante de todo el mundo. Pero no, dejaste que yo hiciera el ridículo. Y lo que es peor, que todo el mundo siguiera pensando lo que piense. Que yo soy una tonta. No, cariño, de veras. No pienses en eso. Si tú eres lista, listísima. Tú eres más lista que a Jodie Foster en Coincione. De verdad. ¿Qué te pasa? Yo creyéndome de verdad que iba a ser tu modelo exclusiva. ¿Qué eres, muñeca? De verdad es que lo eres. Confía en mí, de veras. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a esto. Mira ahora mismo lo que hizo la doña con mi vieja Brasil. ¿Eh? Pero esto no se queda así. La traición se paga con traición. Lo que pasa es que yo no estoy de su calaña, ¿sabes? Si no, ya se supieron unas cuantas cositas sobre ella. Ella no es ni tan santa, ni tan pura, ni tan justa como se pinta. ¿Tú sabes que eso mismo voy a hacer yo con Camila, no? Aunque, bueno, ya no me hace falta. Así es el cabo en la que triunfó. Oye, Camila tuvo que retirarse del combate. ¿Que tú estabas hablando? ¿No contigo? Que Camila me confesó que tú no le interesas. ¿Que Camila te dijo eso? ¡No! Y tú lo consideras una victoria, ¿no? Ahora nada más que me queda la otra. ¿Qué otra, muñeca? A ver qué otra, ¿eh? Ay, no te hagas, Jorge. Acá el Viridiana es esa. ¿Viridiana? Viridiana, sí. Y hasta que no me digas quién es, no voy a salir contigo. ¡Ay, mujeres! Ay, Roberto, ¿tú crees que te haya perjudicado en algo? Por favor, mujer, ¿te vas a dedicarme a mí? Es que María Antonieta me miró de una forma. Me la imagino. Pero parece mentira que tú no la conozcas. Yo no quiero tener problemas con nadie, Roberto. Y con esa mujer, mucho menos. Mira, desde que estoy en este taller nunca he tenido problemas. Ay, está bueno ya, mujer. ¿Te dijo algo más? No. ¿Entonces? Si alguien le va a decir algo, déjame. ¿Tú crees? Y dé revisada que me mata a soldados. Roberto, dice María Antonieta que antes de irte pases por el despacho. No creo que existiera ningún desorden y mucho menos irregularidades en el taller. Ah, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo vi entonces, Roberto? Me quedé a tu departamento y no estabas. Y en tu lugar, una trabajadora sí a tu trabajo. Bueno, me parece que es mejor, siempre, que alguien ocupe el puesto del ausente. Y en cuanto a la primera observación, mi ausencia no era tal. Me encontraba realizando otra de esas tantas funciones que estoy cansado de hablar con ustedes. Y nunca se resuelve. Ay, Roberto, Roberto. Me ha salido el respondón de los enanitos, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices ahora de que Gardenia se pueda estar ocupando de una función tan importante como la tuya? Una función de alta especialidad. Porque Gardenia conoce perfectamente bien su oficio. Y merece todo mi respeto para en tallar. Sí, pero no creo que sea correcto. Después todos quieren hacer de todo. Y aquí lo que se forma es un libro albedrío. Cualquier día de esto a uno se le puede ocurrir que puede sustituirme. Señora, usted es insustituible como directora. Gracias, Roberto. Eres muy amable. Ay, Jenny. A mí me parece que tú estás exagerando en todo. A ver, ¿por qué no estás en la casa? Gracias. ¿Y si Lázaro estaba? No, no. Ya no me hables de Lázaro. Que no quiero ni verlo. Es que pienso que en cualquier momento me puedo delatar. ¿Y qué diré yo? A ver, ¿qué hago mañana? Ah, pero tú todavía no te has creado ¿Un plan de acción? No Pero es que ya tienes que ir pensando en la lógica, en la táctica y en la estrategia Oye, tú estás hablando como si estés fuera una guerra Bueno, casi casi No, y prepárate para la nueva conflagración Sí, no me mires así con Jorge Prepárate, si no quieres caer así, mira, plaf, rendidita a sus pies ¿Pero tú crees que él? Ay, me lo estás pintando como lo que es Como un francotirador de primera línea ¿Y esto? ¿Qué cosa? Esto No Esos son unos apuntes míos, no tienen importancia, no es nada ¿Vas a empezar a pintar rostro femenino? ¿Por qué a ti te gustaría? Siempre que sea yo la fuente de inspiración, sí ¿Estás celosa? Miedo Esos apuntes han hecho Que sientan bien Maritere Trae un vaso de jugo a tu prima que está toda sudada Ay, no, no te dije, si yo no tengo tanto calor ¿Quieres un poco de la ética, mi vida? No, no La trajo a Ferro, está más buena No te alarmes, Ale, que no pasa nada Lo único que queremos es hablar contigo Ay, Ale, yo no quiero que tú pienses que nosotros hemos dejado de quererte, mi hija Claro que no, mamá Ese no es el caso Alejandina, tú sabes que yo me voy a casar con Alfredo Y también conoces lo otro Ay, hija, es que con el corset puesto y todo, a Maritere se le ve lo que trae Aparte de eso, que Alfredo cuando se casase con ella va a tener que vivir aquí Y como ese es el mejor cuarto que hay aquí en la casa No tuvieras el único, mamá Bueno, sí, Maritere, el único cuarto Y una pareja necesita privacidad, necesita estar solo A ver, tía, por favor, díganmelo claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, Alejandrina, déjeme si te lo veo, mamá Tú sabes que si el proje viene a vivir para acá Vamos a tener que dormir en la sala, en el sofá donde tú duermes No, 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 y eso es bastante, mi hijita Porque una mujer como yo enferma que está casi al borde de la muerte Dumbiendo en un sofá Tía Ay, Alejandrina, mi vida El problema es que tú vas a tener que buscar dónde vivir, mi vida Y claro, no, no tiene que ser ahora mismo O sea, te podemos dar un tiempo para que consigas algún lugar Por lo menos hasta que Maritere venga de la luna de miel Claro que son unos días más También podría ser preferiblemente antes de la boda, mamá No, no La luna de miel, Maritere, vieja Si todavía da tiempo que ella trate de buscar algo por ahí, ¿eh? Claro, por eso le digo Yo creo que ella lo está pensando Claro Eso mismo, a veces las parejas se pelean y después se reconcilian Si yo se lo digo Sí, mi vida Sí Gracias, mi vida Hasta mañana No tenías que darle tantas explicaciones, Gladys Es que me da pena con ese hombre, Juana Marisa Que tú querías que le dijera Que el sobrino del vecino de Los Altos se robó el anillo Gladys, no sigas con eso, que tú no tienes pruebas Algo me dice Que ese niño se llevó el anillo cuando entró a tu cuarto detrás del perro Ah, ahora también tú vas a tener presentimiento Mira, te digo que es mejor evitar problemas con esa gente Yo sé de la vida Y yo le vi la cara al hilo Su reacción Cuando le dije que tú te ibas a casar Y también le vi la cara al niño cuando le pregunté por el anillo Pero si tú hablaste con Chuli Claro Pero, pero Pero tú te has vuelto loca No, loca estás tú Si no tratas de recuperar el anillo Tú debes hablar con sus padres Mira, Gladys Yo no voy a hablar con nadie Ese anillo ya tendrá que aparecer Te vaticino un gran escándalo Haz una tregua Y mira, ni voy a hablar con Marlene Ni con el tal Papa Y al tío de Chuli No quiero ni verlo Está bien, hija María Arcana Si no hablas tú Hablo yo Mi amor ¿Por qué tú no te acabas de acostarme? Mañana estás refunfuñándome porque no te quieres levantar ¿Qué te pasa, Chuli? Nada Es por lo del anillo, ¿verdad? ¿Eh? Mírame los ojos ¿Seguro que tú no cogiste ese anillo, Chuli? No, Gladys, te lo juro No cogí nada Ya Eso es lo que yo quería saber Porque entonces hay que arreglarlo Pobrecito Está tristón ¿Qué problema puede tener Chuli? Ah, las brujas esas de allá abajo Que se les perdió un anillo Imagínate El anillo Y nada Que Chuli estaba ese día cuando fue a llevar a aquel perrito ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué? Ah ¿Qué? ¿Cómo que qué, Papa? ¿Cómo que qué? Que ahora se la han metido entre ceja y ceja Que fue chiquito el que se llevó el anillo ¿Qué se creen las tipas esas que son, chicos? ¿Qué se creen que son? ¿Quieren meterle miedo a Chuli como se lo meten al hilo, no? Pues con el niño no va eso, ¿sabes? No va eso Con la cara de Papa que tiene Lo que quisiera es que fuera un hombre No, se fuera un hombre No pasaban esas cosas, Papa Mira, Marlene Ustedes las mujeres forman todos estos líos y todos estos bretes, ¿verdad? Pues lo resuelven Porque yo no quiero ni ver a esa gente Porque me los voy a tragar ¿Qué tú vas a hacer mañana? ¿Mañana? Sí No sé Te quedó rico el dulce ¿Qué gusta? Mi amor, pero ¿cómo tú no vas a saber lo que vas a hacer mañana? Michelle, no sé, no sé Lo mismo de siempre No sé, la moto, la feria ¿Cuál es el problema? No, ninguno, ninguno ¿Y esto ya que viene tanta preguntadera? Es Lázaro, si sé que te vas a poner así, no te pregunto ¿Qué es como me lo he puesto yo? ¿Eh? Sí ¿Pero qué tú quieres? ¿Que me ponga, qué, contento o feliz de que tú me estés a mí controlando la vida? Mira, hazme a favor ¿Qué es como me lo he puesto? Mira Bienvenido ¿Eh? ¿Tú no puedes comer un poquito más despacio y sin hacer ruido? Ay, qué bueno, apareció, apareció ¿Qué escándalo es ese, Francisca? ¿Qué apareció? La libreta de FIFA ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve! 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 Díselo, yo te lo dije que no Yo no la acogí Ya, sí, ya, ya, hijito, ya Ya sabemos que no fuiste tú Parece que fue una de las muchachitas de FIFA la que la acogió Ya, cálmate ¿Y FIFA no pudo preguntarle antes a sus muchachitas? No, lo más fácil era echarle la uva a bienvenida Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, Tania, siéntate aquí Gracias ¿Ustedes van a ensayunar aquí? Sí Qué bien Las familias reunidas en torno a la mesa como deben ser Bueno, y Tania Que no es de la familia, pero bueno Mestico Apareció la libreta de FIFA ¿Apareció? Bueno, bien Eso me da una tranquilidad tan grande Porque FIFA estaba tan apelada Pobrecita, hasta me dio disculpas Me dijo que ella le agradecía mucho por hacerle los mandados Y que lo querían mucho Qué ingenua eres, Francisca Así es que lo quieren mucho, ¿no? Lo quieren utilizar ¿O no te das cuenta? Para eso es para lo que lo quieren Pero me lo vas diciendo a la tal FIFA Que si necesita un mensajero, que lo pague Porque bienvenido No le va a ser un mandado a nadie más en este barrio ¿Tú me estás escuchando bien, mi mamita? A nadie ¿Y María Antonieta? María Antonieta nada, Francisca Esta es su casa Aquí es donde tiene que estar ¿Y aquí no lo usamos para eso? Yo quería hablarles de la posesión Pero la verdad es que en esta casa nunca hay tranquilidad para nada ¡Bienvenido! Pobrecita De verdad que yo soy un ingenuo Ay, Maritere, mi amor Qué bueno que llegaste a mi vida Ella estaba preocupada Todo el día desandando por ahí sin tomar nada Siéntate, mi amor Pero hay un sol, mamá, un sol Siéntate, mi vida, anda, que te vas a caer Vamos, siéntate No, no, no te pares tú Que tú estás delicada No, pero no, Maritere A la única que está delicada aquí ahora eres tú Te voy a traer un jugo Siéntate, comóvate, anda Ay Ay, mi amor La verdad es que yo te veo en esa barriga Ay, mamá, habla bajito Te vas a escuchar todo el mundo Ay, Maritere, ¿tú no pensaste que todo el mundo te iba a escuchar cuando estabas en la escalera? Madama ¿Qué? Ay, mamá, si ves el traje de novia Está muy lindo Ay, es un sueño Lo que pasa es que tuve que despertarme cuando me dijeron el precio Ay, muy caro, ¿no? Uf, carísimo Yo no pensé que casarse costaba tanto, la verdad Ay, mija Tú no te preocupes por eso Ya encontraremos la manera de pagarlo Si ese es el que te gusta, mañana mismo vas y lo alquila No le podemos decir nada a Alfredo No vaya a ser que se nos espante Ay, mamá, yo no sé Yo no sé, pero yo creo que Que a lo mejor yo no tengo ni que casarme ¿Cómo? No pongas esa cara ¿De verdad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, María Teresa? Mira, mamá Mirna tiene un hijo Ella no está casada Y es tan feliz Es una producción independiente Como ella misma dice A lo mejor yo puedo hacer lo mismo Nos ahorramos una pila Escúchame bien, María Teresa Tú no vas a hacer ninguna reproducción independiente Tú te vas a casar con Alfredo Como Dios manda Para darle un apellido a esa criatura Alejandrina se irá de aquí Y nosotros vamos a preparar todo esto Para que sea el hogar de mi nieto ¿Está bien? Reproducción independiente Reproducción independiente Reproducción Mira, muchachos Oye, Gutiérrez Yo sé que tú eres muy competente Tú sabes que precisamente por eso siempre te pido ayuda Claro Sí, no te preocupes ¿Cómo? No, no, ya, eso está Ajá Sí Bueno Solo necesito que tú no me fallas, ¿veíste? Claro No, para poder hacer que la exposición comience a anunciárselo lo antes posible Sí Está bien, pero confía en ti Confía en ti, tú sabes más que en mí misma Ok Saludos, Manelia Chao Alejandrina Mira Llámame a esta galería Y comprueba con Diego Guerra la fecha de la exposición Y si es posible, que lo adelante Bueno, haré lo posible No, no Vas a hacer lo imposible, Alejandrina Para que Diego Guerra adelante la fecha de la exposición Óyeme De ahora en lo adelante No puedes dedicar ni una sola neurona a otra cosa que no sea la exposición de Ernestico ¿Está claro? Bueno Que todo sea por el momento De acuerdo, llévate esto ya Fíjate No quiero más lograr la creación de un gran pintor No ¿Te lo estás diciendo en serio o en broma? Claro que en serio Ya yo sé por dónde tú vienes, ¿viste? Por el único camino posible, Ernesto Pero no te preocupes, voy a desviarme Me voy ¿Tú te vas? Ajá ¿Y tú vienes después del trabajo? No sé, es que hoy tengo el segundo turno y llego un poco tarde O mejor no Para que no tengan que recordarme que no formo parte de esta familia Vale Vale Digo ¿Cuándo tú Vas a acabar de adaptarte o de acostumbrarte a mi hermana? ¿Y por qué yo tengo que acostumbrarme a lo desagradable? No sigas, eh Ya terminé Chao ¿Tú miras más después? Sí Hasta que me señalen que tampoco pago el teléfono ¿Y a ti qué te pasa, Miguel? Estoy atormentada María Antonita me pidió que le comprara los perfumes para regalos Y ahora yo me acuerdo del nombre ¿Regálale el dinero? ¿No vas al merendero? No, gracias Ella quiere un aumento de salario ¿Buenas? Hola ¿Hola? Hola Aleja, ¿tú sabes si Jenny vino hoy? Yo no sé, Mauricio Búscala en el merendero o en el salón de ensayos No sé Gracias por la ayuda Chao Nos vemos Oye, ya le recuerdo eso a tu amiga ¿A mi amiga? Sí, a Ernesto Ajá Pues preocúpate que se lo diré ¿Qué es eso? Ay, mi amiga, tengo que comerme esto volando Mucha chica Hola ¿Cómo estás, Jenny? Eso no es vivir A ver qué es lo que te pasa hoy Nada, hija, que ayer la señora Como ustedes le dicen Me cogió probándole a ella Ay, eso no es Ay, tú sabes que Roberto tiene mucho trabajo Me da una lástima con él, el pobre Yo hago para ayudarlo ¿Por eso solamente? Bueno, pues la señora lo llamó a ir todo A la oficina A Roberto Hola Hola ¿Roberto? Hola ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien Ajá Permiso, me siento maravilloso Sí, ¿vas a merendar? No, no, comí algo por el camino Bueno, tráeme un refresco de naranja Ok, yo te acompaño ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Todo bien Sí Mira esto Es una sorpresa Ay, me encantan las sorpresas A ver, a ver Entonces, te recojo cuando termine la clase, ¿no? Camila ¿Estás hablando? ¿Me llega el curso? Eso no importa, cariño Te recojo o no cuando termine el curso Ya sabemos que María Antonieta es muy difícil Es que me da una pena con Roberto Tengo que ayudarle Ay, mujer No te justifiquen más Es que no entiendo, la directora ¿Acaso no aumentan las ventas del taller? ¿Eh? Las producciones de la casa están muy bien Entonces, ¿qué tendrá que ver que un trabajador ayude a otro? Pero no Para esa señora Todo es una indisciplina Y ella necesita saber qué controla Oiga Ni que fuera su cumpleaños ¿A dónde va usted tan compuesta? Al primer día de clase, Nico Eso es importante ¿Qué le pasa? Ay, Nico Tú me puedes hacer un favor Si Lázaro viene y le pregunta por mí Dígale que no me vio Descuida Disculpe que le pida una cosa así Muchacha, no te preocupes, Diego Yo le doy tu recado Vete tranquila Ay, hijo Este es un ángel Vaya por la sombra Qué lástima que no sea celoso Podríamos montar escenas de pasión arrolladora ¿A ti te gusta que te salen? Sí, hijo Porque esa sería la otra cara de la moneda Camila, el que no celas es porque no quiere de verdad Jorge, te estaba buscando para que me dieras tu opinión como diseñador ¿Te gusta el nuevo look que me inventó Daniel? ¿Daniel? ¿Sí? Sí, preciosa, sí Gracias Los dejo solos Seguro tienen mucho de qué hablar Chao Chao Llévatela viento de agua Parece que le gusta el fotógrafo Sí, es un buen tipo Pero no más que tú Ay, pero mira que soy tonta Decirte esas cosas cuando me dejaste toda la noche esperando No fue mi intención, muñeca Ya será otra vez Y ahora me voy, ¿eh? Para empezar el curso y no quiero llegar tarde Chao Vamos, Gardelia, por favor, disimula Parece una colegial ante su primer amor Interrumpo Juzga por ti misma Me voy, Mauro Que la pases bien Bueno, chao Luego fue el cuerpo masculino Y entonces al final hablaremos de la tendencia Cómo vestir eso Vestir las líneas Cómo conviene Arriba Bueno, para dibujar Ya, estamos hecho Sí, vamos a ver ¡Como vestir! ¡Dios! Bueno, ya! ¡Jajaja! ¡Fu radio! 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 Sancho, 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 ay Rocío, Rocío, buenas, buenas, Sancho, 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 señora, ¿con mí? Sí, con usted. Nosotros tenemos que conversar sobre chule. Esto es en líneas ideales lo que queríamos conversar hoy, ¿no? Espero que haya sido un rato agradable, ameno, ameno de las caricaturas que hay por ahí, que nada, no hay problema con eso. Y tomamos algo para todos a la semana que viene, ¿verdad? Bueno, dejen los trabajos, entonces encima de la mesa yo les evalúo Y conversamos cuando empecemos la próxima plaza Nos vemos Buen fin de semana Miren, nosotras no vamos a dejar nada Porque usted no tiene ningún derecho a estar acusando a Chuli Yo no he acusado a nadie Chuli no es ningún ladrón Y aunque usted no lo crea, nosotros le hemos dado muy buena educación a él ¿Sí? ¿Sí? ¿Y le parece de buena educación eso que usted está haciendo? ¿Y le parece de buena educación lo que su puñado hizo conmigo? Espérate, espérate, espérate Usted me está diciendo, mire, que yo no soy educada Eso es lo que usted me quiere decir Mire, si usted tiene algún problema conmigo Nosotros podemos ventilarlo aquí y ahora o donde usted quiera Ahora, lo único que yo no quiero es que usted me esté involucrando a Chuli Ni con usted, ni conmigo, ni con Lilo ¿Vio yo? A ver ¿Qué prueba usted tiene para decir que Chuli se robó un anillo? Mire, vamos a dejar esto aquí Porque a mí no me gustan los escándalos Yo no soy persona de eso ¿No le gustan los escándalos? Pues si a usted no le gustan los escándalos Pues no da lugar a eso Además, no se le ocurra Ni intente jamás en su puñetera vida Estar inventando historias sobre Chuli ¿No oye? O que la arrastro ¿Ustedes se miran? ¡Adiós! Oye, vas a apagar un fuego Yo fui bombeo, si quieres te acompaño No, gracias profesor Yo puedo seguir sola Es que, realmente me parece que no es saludable Que una muchacha tan linda siga por ahí sola, ¿eh? Luces demasiado frágil Ay, por favor No me trates más de usted Al fin y al cabo tenemos una amiga común, ¿no? Ya nos presentaron Oye, ¿tú eres siempre así tan seria? ¿O es que te molesta mi compañía? No, no, no es eso Es que estoy apurada ¿Te espera alguien? Hombre, claro A las mujeres bellas siempre las espera alguien Y con impaciencia ¿Alguna vez te han dicho que... Que tú eres la primavera? No, no No, claro que no Si no, me lo hubieras olvidado Si tú me dejas, puedo ir contigo hasta la casa Haciéndote elogios Por cierto, te caminas como una diosa, ¿eh? ¿Tú nunca has modelado? No, eso no me interesa Ya, profesor, que yo sigo por aquí No, pero yo también Adivina quién soy No, pero yo también Gracias por ver el video.